En la feria, además de maquinaria agrícola, aceite de oliva y comercialización, se celebran jornadas técnicas donde los investigadores exponen los resultados de sus estudios. Los realizados sobre la verticilosis no han dado solución definitiva. El control químico desafortunadamente no ofrece soluciones que sean claras y desde luego huir de algunas propagandas que pueden estar diciendo este producto bien funciona, asesorarse muy bien, asesoramiento técnico, asesoramiento por expertos. Lo más avanzado ha sido buscar variedades de olivo distintas al picual predominante en Jaén y muy sensible a la enfermedad. Se sabe que el frantollo italiano es inmune al ataque de verticilium. Lo que ocurre con frantollo es que se infecta de forma crónica, no se muere, pero puede ser un peligro si está rodeado de árboles sensibles. Mejores resultados se están obteniendo en otra enfermedad preocupante, la eusofera, que también puede llegar a secar el árbol. En Futuro Oliva se han presentado los resultados de investigaciones de la Universidad de Jaén y la empresa Nutesca en tres fincas de Jaén. Han obtenido soluciones. Una de ellas consiste en colocar trampas con feromonas para capturar hembras y evitar que pongan huevos en el olivo. También hemos hecho ensayos con crisopas, las cuales las cultivamos hace muchos años, y hemos comprobado que los huevos de eusofera son devorados por las crisopas, con lo cual podríamos hacer un control biológico total precisamente de esta plaga. La recomendación es recurrir a expertos y realizar prácticas agrícolas que no propaguen la enfermedad en los olivos que rodean al árbol enfermo.